Popayán, una ciudad colombiana que hace mucho tenía ganas de visitar. Es conocida por mantener tradición de antaño... ...algo que se demuestra en su cultura, sus calles y sus sabores. Acompáñame a recorrer la ciudad blanca de Popayán. Amigos acabo de llegar a Popayán y ya estoy emocionado por recorrerla. Les cuento que llegar aquí no es tan fácil. Venir en bus desde Bogotá hasta aquí toma alrededor de 12 horas por lo menos. Entonces lo que yo hice fue tomar un vuelo de Bogotá a Cali. Y de Cali aquí tomé un bus que demoró más o menos dos horas y media. Hay vuelos desde Bogotá hasta aquí pero son caros. Creo que sólo hay uno al día así que no iba a pagar... ...creo que eran doscientos y tantos dólares, sólo una ruta. Así que ya estoy en Popayán y me estoy quedando en el hotel La Plazuela. Me acabo de instalar un hotel muy bonito. Que te da ya el espíritu de esta ciudad que es conocida como la ciudad blanca. Porque la mayoría de sus estructuras están pintadas de blanco. Este hotel tiene un estilo colonial. Los cuartos están muy lindos también con ese estilo. Las camas muy cómodas, el baño completo y hasta tiene caja de seguridad. Así que eso me encantó. Este hotel también es un buen ejemplo de cómo la ciudad tuvo que ser reconstruida... ...tras el terremoto del Jueves Santo de 1983. Un sismo que especialmente dejó en escombros los edificios antiguos del centro histórico. Un evento que aún sigue en el recuerdo de muchos en Popayán. Pero ahora sí vamos a dar un primer vistazo a esta linda ciudad. Ni siquiera avancé unos metros y sólo saliendo del hotel estaba la iglesia de San Pedro... ...que es muy bonita por dentro. Y también ahí al ladito estaba un señor tocando música típica de Popayán. Se llama Quique Dávila, lo encuentran en las redes también. Muy bonito. El primer recorrido por la ciudad y ya me está gustando mucho. Se ve la tradición dicen que es uno de los centros históricos más grandes de Colombia... ...y también de América entonces debe de tener un metro de metros de metros. Y puede entrar a la catedral había una misa en estos momentos. Este es el parque de Caldas. Hay muchos vendedores ambulantes en estos momentos. Este es un primer vistazo. Ya mañana vamos a verlo más detalladamente. Vamos a tratar de hacer algo más organizado. Ahora sólo estoy caminando para mostrarles que el sol se está poniendo. Entonces es muy interesante este recorrido. Alrededor del parque Caldas los vendedores de antojitos ya estaban establecidos. Como Marilú quien tiene 20 años vendiendo aquí. Vean, michelada, salpicón y jugo de mandarina. Mango. ¿Ese es mango rallado? Sí. Me encanta el mango así que decidí probarlo en esta versión. Lechera, sal y pimienta y limón. La gente cuando hay fiestas come mucho mango rallado y... Más ese michelada. Ahora me he topado con este hermoso puente que es el puente del humilladero. Vamos a buscar bien la historia porque tiene ese nombre. Me imagino que humillaron a alguien aquí. Y justo ya va a oscurecer. Paseando por el puente me topé con unos voladores de drone. Aquí están. Hola Daniel. Daniel. Samuel. 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 Buscando algo que comer llegamos a Mora Castilla donde venden delicias patojas. Pedimos lo clásico pero mientras esperamos... ...Samuel como visitante y Daniel como payanés nos cuentan sobre la ciudad. Tiene mucha historia. Papayén tiene muchas cosas que aún se conservan de tiempos pasados. En cada cuadra hay una iglesia. En cada cuadra hay algo colonial. Entonces se mantiene ese espíritu colonial que muchas otras ciudades ya perdieron. Cuando vengo aquí es un plan relax. Es una ciudad muy tranquila y todavía es una ciudad insegura. Yo vivo en Cali y en Cali hay demasiada contaminación, bullicio, movimiento, tráfico. En cambio cuando llegas a Papayana encuentras una ciudad donde puedes andar todavía de noche, a altas horas de la noche en el centro, por ciertos lugares y todavía te sientes bien. Te sientes muy tranquilo, el clima es delicioso y el centro pues es su parte histórica, cultural es muy enriquecedora. Caminar por las calles de Papayana te da una energía muy tranquila. De comer pedí probablemente lo más típico de Papayana, las empanadas de pipián. Miren la sorpresa que me he dado, las inmensas empanadas de pipián. Yo pedí dos pensando que iba a ser bastante porque las empanadas de Colombia que conozco son... creo que cinco veces más grande que esto, así que creo que voy a tener que pedir más. Maní. El pipián es un relleno a base de maní y papa. Ahora estoy probando la carantanta que es este hecho de harina de maíz frito y... se le echa esta salsa que le llaman hogao y es como de tomate y cebolla. Rico. Tipo como una entrada para la comida. Ahora voy a probar el salpicón que es como un raspado de frutas. Le siento el limón, fresa, mora, guanábana. Tiene leche condensada también. ¿No? Guanábana. ¡Ay, guanábana! Ahora sí, hasta mañana. Vamos a desayunar que está incluido. Desayuné perico que son huevos con tomate y cebolla. Muy rico con el pancito. Lo bueno es que tenían aguacate, palta. Y quiero resaltar este chocolate que está muy rico. Que también es parte del desayuno. Me encanta. Caminando me he sorprendido con la cantidad de motos. Creo que aquí transitan más motos que autos. Por mi perspectiva. También me desvié un poco del hotel saliendo y fui al templo de San Francisco. Una iglesia muy bonita. Justo acababan de tener misa y pude entrar para ver un poco por dentro. Ahora he llegado al parque Caldas. Este es el parque principal de Popayán. Se podría decir que es como su plaza de armas. Aquí se encuentra la catedral, también la municipalidad. Este es el centro de la ciudad y fue el punto de su fundación en 1537. En medio tiene la estatua de Francisco el Sabio Caldas, prócer de la independencia colombiana y oriundo de Popayán. Es un parque con árboles altísimos. A su alrededor también está la torre de reloj. Una de las insignias de la ciudad. Y ahora la catedral basílica de Nuestra Señora de Asunción de Popayán. Tras el terremoto de 1983, la catedral quedó ampliamente afectada y tuvo que reconstruirse gran parte. Es por eso que hoy, especialmente por dentro, tiene un estilo más moderno. Una de las cosas que estoy notando es que hay trabajos de reparación por las calles de todo Popayán. La están preparando para cuando tú vengas después de ver este video. Popayán se caracteriza por tener muchas iglesias. Ahorita pasé por la ermita que estaba cerrada. Y ahora me estoy dirigiendo a la iglesia de Belén que está en una colina. Así que tengo que subir, pero estoy buscando la subida, no sé por dónde. Ojalá que no camine tanto. Para subir al Templo de Belén hay un camino empedrado. Es como un viacrucis que te lleva hasta el Templo de Belén. Finalmente en la cima donde ya habían feligreses en la iglesia a pesar de estar cerrada. Popayán es una de las ciudades con más católicos practicantes. Aquí la época más especial es la Semana Santa que aún mantiene muchas tradiciones. Hacíamos las visitas a las iglesias y las procesiones y todo era con mucho respeto, con mucho cariño y todo. Pues ahorita todo ha cambiado, totalmente ha cambiado. Pero a pesar de todo pues seguimos conservando el hacho. El camino de descenso lo estoy haciendo con Alejandra, una amiga que he conocido en la iglesia. La gente aquí es muy amable, estamos yendo con su perrito. Puesta abajo hasta el centro, pero por otro camino que es más rural. Paramos un rato y nos adentramos en el bosque, uno de los lugares favoritos de Alejandra. Allá hay guayacanes, allá hay robles. Ya entrando a la ciudad por la calle de La Pamba nos sopamos con una zona que tiene muchos murales. La cultura muralista ha crecido mucho en Colombia y es muy común ver zonas designadas para eso. Hola, ¿qué tal? Justo nos topamos con David. Viene un águila y una mujer indígena y al otro lado un cóndor. Y este es el resultado final. Seguimos caminando por los bordes del centro histórico donde nos topamos con el chorro de La Pamba. De más de 400 años. Esta es la fuente de suministro de agua más antigua de toda Colombia. Por aquí se abastecían de agua los antiguos payaneses. Muchas gracias señor Alejandra. Que vaya bien, mucho gusto. Ahora sí me despido de Alejandra quien demostró la calidez de los patojos. Que visiten a Papayán, que aquí los recibimos con todo el corazón. Estoy de vuelta en el Puente del Humilladero. Y ya sé por qué tiene ese nombre. Pero primero les voy a contar por qué se construyó. Se construyó para conectar el centro de la ciudad con el barrio del Callejón. Ahora actualmente se llama Barrio Bolívar. Tenía una dificultad para que la gente cruce. Entonces cuando subían se les veía que estaban sufriendo. Por eso le pusieron Puente de la Humillación o Humilladero. Porque quedó eso a pesar de que pues ahora cruzan con normalidad. Interesante, ¿no? Ahora vamos al Barrio Bolívar. Amigos ya regresé del Barrio Bolívar. No saqué mi equipo allá porque me dijeron que era un área movida. Un poco peligrosa. Entonces no me grabé en cámara allá. Por eso estoy hablando aquí de regreso al centro. Había mucho comercio, muchos ambulantes en la calle. Mucha vida, mucha gente. Estaba buscando dónde comer. Así que entré al mercado más grande de ahí a la Galería Bolívar. Y parece que la mayoría de negocios de comida ya estaban cerrando. Porque aquí comen entre las 12 y la 1 y media. Y yo fui cerca de las 2. Pero me topé con un local que ni siquiera tiene nombre. Estaba en el medio y me dijeron que tenían sopa de maíz. Entonces acepté por 10 mil pesos. Estaba riquísima. Me encantó la sopa de maíz. Era maíz en pedacitos con verduras. Además tenía gallina. Venía acompañado de una guarnición de arroz con verduras. Y también incluía la limonada. Muy buena opción. Si se quieren aventurar por allá asegúrense de hacerlo temprano. Entre 12 y 1 y media si es que quieren comer en el mercado. Una buena opción. Justo enfrente del teatro de la ciudad se encuentra la cafetería La Caucana de los dulces típicos. Y he pedido estos. ¿Cuál probó primero? A ver. Este que me dice que es de dulce de leche. Dulcesísimo pero rico. Este es de guayaba con leche. Esta es la rosquilla. Este es el camote. Es dulce de batata. Es una papa dulce. Rico. Pude entrar a la iglesia de Santo Domingo. Muy bonita por dentro. Justo porque había una misa. Así que eso está genial. Una iglesia con un barroco muy clásico. Y también quería ir al museo religioso. Porque esta ciudad es muy religiosa. Y está enfrente de la iglesia. Pero el museo está cerrado al igual que muchos otros debido a la pandemia. Pero cuando tú vengas probablemente ya está abierto. Así que... He subido al morro de Tulcán para ver el atardecer. Lo malo es que las nubes están cubriendo el sol. Pero igual la visa está impresionante. Es como otra perspectiva de un atardecer. Y se ve toda iluminada la ciudad. Muy linda. Y aquí me he encontrado con los otros voladores de drones. ¡Oh! ¡Excelente! Está teniendo unos problemitas. Pero ya lo va a arreglar ¿no? Aquí tenemos los hermanitos. Es el tuyo. Igualitos. El mini. Ajá. Ese es el mejor punto para un atardecer ¿tú crees? Aquí. En Popayán sí. Bajando el morro te encuentras con el pueblito Patojo. Que es una representación de Popayán en miniatura. Aquí encontramos el reloj. La torre de reloj. También una miniatura de la catedral. Y algunos lugares para comer. Tomarse un café. Tienditas de souvenirs, etc. Entramos a esta fundita. Donde por supuesto tenían empanadas de pipián. Pero este es otro lugar. A ver si pedí la cantidad correcta. Bien crocante. Está rica. Vamos a ver qué tal es este ají. No me gusta. Fuerte. Ahora el champús. Que es una bebida refrescante. Tiene piña, tiene maíz. ¿Cuál es la bebida? O sea... Me encantó. Como ven en Popayán todo cierra muy temprano. Son las 8 de la noche. Ya la mayoría de restaurantes han cerrado. Así que planeen sus cenas temprano. Porque si no se van a dar con la sorpresa de que no van a tener donde cenar. Me voy a dormir y nos vemos mañana. Buenos días amigos. Hoy desayuné en el hotel. Frutita. Arepas. El huevo perico que comí ayer también. Y ahora vamos a hacer un tour con la entidad de turismo de Popayán. Que puede programar algo para hoy. Vamos. Amigos aquí estoy con Luis Alberto de la oficina de turismo de Popayán. Y estamos recorriendo un poco de la ciudad. Ya la había recorrido pero nos va a contar algunas cosas curiosas. Como por ejemplo aquí en la plaza que encontramos que muchas personas no sepan de repente. Bueno esta es la plaza o el parque más grande de nuestra ciudad. Pueden observar ahí está la torre de reloj. Que nosotros la conocemos como la nariz de Popayán. ¿Por qué? Porque es lo que más sobresale digamos en altura y porque pues es muy querida. El tour que haremos será por un mercado tradicional así que será centrado en la comida. Somos la primera ciudad en el mundo en ser la ciudad reconocida por la gastronomía por la UNESCO. Nos encontramos en la plaza de mercado de Alfonso López. Es una de las plazas favoritas. ¿Por qué? Porque encuentro gran variedad en todos los productos tradicionales de nuestra querida ciudad. A muy buenos precios. Precios cómodos. Por eso es tanta afluencia de público. Nuestra primera parada es en el restaurante Las Panchas de la Señora Francia. Donde inmediatamente resaltan las comidas con maní. El ingrediente más usado en Popayán. En mis tiempos cuando era niña mi abuelo cultivaba el maní. Y nosotros fuimos criadas comiendo maní con las papas cocinadas, con las yucas. Al sancocho le echaban maní. Entonces desde que me acuerdo hemos comido el maní. Llego acá y también ya me entero de las empanadas que llevan mucho maní el pipián y tanto el tamal. Y eso precisamente comeremos en su puesto, el tamal de pipián. Bueno, este tamal tiene la masa, es una masa de añejo de maíz. Y lo adentro es un puré de papa o de pipián, por eso se llama, de pipián. Que es papa colorada con cebolla, con comino, con achote que le da la coloración. Y por supuesto el infantal ingrediente que es el maní. Allí mami quiero un trabajo de esta estufa, está pegada. Se siente el sabor del maní en el tamal. Muy curioso, nunca había probado un tamal así, me gustó. Bueno, ahora vamos a probar el chocolate típico de Popayán. Que le echan queso, es un queso fresco parece. Y lo echan aquí y así se toma. Me encantó, está muy rico el chocolate. Y se come, se acompaña con este pancito que le llaman hojaldre. Que me imagino que lo remojan o algo así. Y ahora vamos a probar el platillo más exótico de esta ciudad. Esto es la única que preparo. ¿Usted es la única que prepara esto? Sí, esto es con maní. ¿Con maní? Cebolla, achote. A simple vista parece un guiso de carne común, pero mira la textura. No es carne común y corriente. Es la ternera nonata, el feto de la vaca. Intenté probar por lo menos el guiso. Muy interesante el sabor. Está rico, el maní como que le da ese gusto. Doña Rosita tiene más de 50 años preparando esa tradición que ha sido pasada en su familia. Mi mamá, la que nos enseñó a preparar, a defendernos de la vida. Tiene muchos comensales que vienen a disfrutar la ternera y otros que se dan un gusto de vez en cuando. Bueno, si bien delicioso. Nos han invitado una chicha que es un fermentado de maíz, muchos lo conocen en Sudamérica con el mismo nombre. Rica, es como un tecito, ¿no? Pero no está fermentada, no tiene alcohol, no le siento alcohol. Esta es fresca, esta es fresca, ok. Está rica. La chicha de Copayán. Ahora a probar unas empanadas de pipián súper aclamadas. Desde la edad de 7 años hago empanadas. Hace 36 años que llevo aquí. ¿Lo aprendió de alguien, de su mamá? De mi madre, mi madre nos... Ella hacía empanadas, sacábamos una mesita porque afuera de la casa y... Y poco a poco nosotros mirábamos y aprendimos. ¿Y por qué cree que muchas la consideran como las más ricas de Copayán? Porque realmente el guiso es... Yo lo hago con tanto amor, con tanto amor, que yo... A mí me quedan deliciosas, deliciosas. Yo les doy el secreto a toda la gente, pero muchas no la saben hacer con el sabor. Atención. Atención. Uy sí, crocantes. Y con ese sabor de maní tan... Particular, ¿no? Genial. Eso es rico. Bien fritas. Y el relleno se siente... Rico. Me fascina. Mi favorita. Yo soy cliente de aquí. ¿Cuántos años? No. Yo soy cliente. Lo dejé muchos años. Ahorita, donde sea. Es el tercer lugar donde pruebo las empanadas... Y realmente... Eran las mejores. Quizá la clave está en que todo se hace fresco aquí. Todos los días. Desde lo más básico que es el tostado del maní. Ya el tostado queda así. Esto uno lo muele... Y ya sale la masita de maní. Este es el relleno, el pipián... A base de papas y maní. Yo también me atreví a armar una empanada. Perfecto. Ah, no. Que tiene su truco. Me falta fuerza. En puestos como el de Silvia Fernández... Quien tiene aquí décadas vendiendo... La gente encuentra lo básico de la comida patoja. Masa para empanadas... Para tamales... La carantanta... La gente lo que más me pide es la tortilla... Y los tamales de pipián... La carantanta y el maní. Ajá. Bueno, hoy es un día muy especial para esta plaza de mercado. Es un día jueves. Es el jueves conocido como... El jueves del Agáchese. Es donde ustedes pueden encontrar... Una gama de productos como... Artículos para el hogar... Ropa... A muy buenos precios. Aquí... Ellos atienen desde las 5 de la mañana... Hasta 4 de la tarde... Más o menos... Como pueden observar... Este espacio... En este día es ocupado por ellos... Porque por lo general... Encontramos diferentes tipos de productos agrícolas. Justo afuera del mercado... Nos topamos con los fritos de la Mona Faustina... Donde encuentras los típicos fritos patojos... De carnes y embutidos fritos... Con muy buena pinta. Esta es la carne de serpa ahumada... Está la rellenita... Que es arroz... Hierbas... Sangre... Una papita... Criolla... Arepita... El chicharrón tostado... Y la longaniza... Que es la más rica también. Tienen un ají... Que está hecho de piña... Y otro de tomate... Vamos a probar primero la longaniza... Que es como un chorizo... Una salchicha... Me encanta... Riquísimo... Todo está rico... Ya terminamos el tour gastronómico... Por el mercado número 13... La plaza de mercado... Como le llaman aquí... Muy interesante... Esta va a ser... Parte de una experiencia... Por parte de... La entidad de turismo... De aquí de Popayán... Que próximamente van a sacar ¿no? Sí claro que sí... Se denomina la juta turística... La 13 sabores y colores... Una experiencia... Vivencial... Una experiencia de sabores y colores... En donde... El visitante pueda conocer... Degustar los mejores platos tradicionales... De nuestras ciudades... Muchas gracias Luis... Todo genial... Con todo el gusto... Bienvenido... Siempre de la ciudad... En acá de Colonia... Popayán... Gracias... Nos vemos... Es momento de dejar Popayán... Hay muchas cosas... Que me hubiera encantado visitar... Como el volcán Puracé... Pero en estos momentos... Está cerrado... No se puede entrar... Pero es la excusa perfecta... Para regresar... Tengo que venir... Para la Semana Santa... Así que... Espero que la próxima vez que venga... Sea para esa fecha... Porque quiero experimentarla... Y muchas cosas más... Que faltaron hacer... Si tienes algo... Que me recomiendas... Para la próxima... Comenta... Y nos vemos... En el próximo viaje... Ahora me voy... Para Pasto e Ipiales...